¿Necesitas una guía de farmeo de materiales y todo para cuando te salga la hermosa de Yelan le puedas subir y darle todo el amor que se merece? Pues aquí en Super Apps te daremos una guía de farmeo para que subas a esta hermosura Te vamos a decir todos los materiales que necesitas para subir a Yelan tus armas, talentos y algunos consejitos para que tu ruta de farmeo sea la mejor y no gastes recursos mal Hey muy buenas Super Apes, bienvenidos a Super Apps En este video te vamos a mostrar todo lo que necesitas para subir a Yelan hasta el nivel 90 Recuerda que en la linea del tiempo podrás ver el video seccionado a lo que más te interese pero te recomendamos ver el video completo para que no se te pase ningún consejo y no tires tus recursos a la basura Antes de darte toda la información, dinos en cuantos deseos conseguiste a Yelan Materiales de Ascensión para Yelan Para empezar con los materiales de Ascensión para Yelan te vamos a decir la lista de todo lo que necesitas por nivel de Ascensión y más adelante una guía de farmeo de todo esto Los materiales de recolección para ascender a Yelan del 20 al 40 son los siguientes Un pedacito de la azurita varonada, 3 caracolas estelares, 3 insignias del recluta, 20 mil moras y 29 libros morados o ingenios del héroe Para la Ascensión 2 al nivel 40 al 50 necesitas los siguientes materiales 3 fragmentos de la azurita varonada, 2 colmillos rúnicos, 10 caracolas estelares, 15 insignias del recluta, 40 mil moras y 29 libros morados o ingenios del héroe Para ascender al 3 nivel 50 al 60 necesitas lo siguiente 6 fragmentos de la azurita varonada, 4 colmillos rúnicos, 20 caracolas estelares, 2 insignias del sargento, 60 mil moras y 43 libros morados o ingenios del héroe Para ascender al 4 nivel 60 al 70 necesitas los siguientes materiales 3 trozos de la azurita varonada, 8 colmillos rúnicos, 30 caracolas estelares, 18 insignias del sargento, 80 mil moras y 60 libros morados o ingenios del héroe Esta recolecta de materiales poco a poco se está complicando más y más En unos momentos te vamos a dar unos consejitos para que no tires tus recursos a la basura Así que no te muevas de donde estás para que no se te pasen estos datos Panda, ahora sí, aquí es donde debes sacar todo el poder Porque del nivel de ascensión 5 y 6 necesitas muchos más materiales y aquí te los dejamos Para ascender al 5 nivel 70 al 80 necesitas lo siguiente 6 trozos de la azurita varonada, 12 colmillos rúnicos, 45 caracolas estelares, 2 insignias del oficial, 100 mil moras y 81 libros morados o ingenios del héroe Y por último para ascender al 6 nivel 80 al 90 necesitas los siguientes materiales 6 lazuritas varonadas, 20 colmillos rúnicos, 60 caracolas estelares, 24 insignias del oficial, 120 mil moras y 172 libros morados o ingenios célebres ¿Cómo ves? ¿Son muchos materiales? Este es el costo para darle todo lo que necesitas a la hermosa Igelan ¿Tú a qué otro personaje ya lo ascendiste hasta el nivel 90? Deja en los comentarios con qué otro personaje gastaste tantos recursos y dinos cuánto tiempo te costó reunir esos materiales En cuanto a los libros y moras que necesitas para subir a tu personaje al máximo Son 421 libros morados y 2 millones 92 mil moras en total En las tarjetas y en la descripción del video te vamos a dejar unos videos de cómo conseguir libros rápidamente Solo pícale aquí y te llevará a ese video Rutas de farmeo Para empezar con estas rutas de farmeo nos gustaría que nos dijeras en los comentarios Qué otra guía de farmeo te gustaría ver en el canal Por cierto, en la descripción y en las tarjetas te vamos a dejar la guía de farmeo de Xiao Por si gustas, aquí la dejamos Insignias del recluta Empezamos con lo más sencillo Como ven en los materiales de recolección tenemos algunos materiales muy fáciles de recolectar Y estamos hablando de las insignias de los reclutas En total vamos a decirte cuánto necesitas y más adelante te diremos cómo conseguir estas insignias En total necesitarás 18 insignias del recluta 30 insignias del sargento Y 36 insignias del oficial Este material lo puedes farmear eliminando a todos los soldados Fatuis Recaudador Spiro Y a los Mega de Sinsin Fatuis Ten mucho cuidado con estos enemigos porque pueden ser algo pesados Pero conociendo muy bien sus movimientos y qué elemento es muy fuerte sobre ellos Te dará mucho más rápido farmear esas insignias Y para localizarlos más rápido puedes utilizar tu manual de aventurero Para que te den las ubicaciones exactas O en el mapa interactivo de Henshin Impact que te dejamos en la descripción Caracolas Estelares El siguiente material de recolección son las caracolas estelares Este material de ascensión es típico de Liyue Puedes encontrarlo en las playas Enseguida te vamos a decir algunos lugares en donde podrás encontrarlas más fácil Las caracolas las podrás encontrar principalmente en las playas de Liyue La parte sur del mapa debajo de Monza Naturalmente las caracolas las encontrarás en lugares húmedos y en las playas Para conseguir todas las caracolas estelares tendrás que hacer esta ruta de farmeo Para que puedas conseguir tantas como puedas Te recomendamos que te dirijas al punto de teletransporte que se encuentra en la costa Yawang Y vayas a explorar todas las pequeñas islas que se encuentran en esta costa También no te olvides de dirigirte un poco más a las faldas de Espinada Gaon Ahí hay algunas más Al terminar con la costa Ve hacia el sur del mapa Ya que en estas playas encontrarás bastantes caracolas estelares Y como último lugar en donde podrás encontrar una muy buena cantidad de caracolas Es en el bosque de la piedra Goyun Ahí te recomiendo que te dirijas al punto de teletransporte Y vayas a explorar isla por isla Estos son algunos lugares en donde podrás recolectar las caracolas Recuerda que este material es típico del Iyoek Y punto muy importante es que cada 3 días vuelve a salir en el mapa Para que puedas hacer tu respectivo farmeo Si necesitas saber donde se encuentran todas las caracolas estelares Busca el mapa interactivo oficial de Henshinipak en la descripción Ahí podrás buscar todos los materiales del juego Materiales elementales Geland es un personaje de Hidro Y para poder ascender a esta hermosura Necesitaremos pedacitos, fragmentos, trozos y la piedra completa de la azurita varunada Estos materiales podrás conseguirlos derrotando al jefe Hipostasis Hidro Te vamos a dejar la lista total de los materiales elementales Para que los tengas presentes Y más adelante te vamos a dar unos tips Para echarte al jefe de una forma más rápida Necesitarás en total Un pedacito de la azurita varunada Nueve fragmentos de la azurita varunada Nueve trozos de la azurita varunada Y seis lazuritas varunadas completas Y también necesitarás colmillos rúnicos El cual lo conseguirás derrotando a la serpiente de cima En total necesitarás 118 colmillos rúnicos Y aquí te dejamos unos tips para derrotar al jefe muy rápido Hipostasis Hidro 1. Lleva a Piro, Electro o Crio en tu equipo Ya que el jefe es de elemento Hidro Y esos elementos suelen ser fuertes contra él 2. Cada cierto tiempo El jefe soltará tres Slimes al borde de la zona Los cuales irán hacia el jefe Derrota estos Slimes para evitar que el jefe regenere su vidro 3. Este jefe es facilísimo si aprendes sus movimientos Y atacas con todo cuando el jefe quede vulnerable Solo ten cuidado con los delfines y Slimes Y de esta manera no cabe duda que este jefe se te hará pan comido Dinos en los comentarios ¿Cuál es el jefe más difícil que has hecho en tus guías de farmeo? Serpiente de las runas 1. Primero que nada te recomendamos tener el catalizador lumínico mínimo al nivel 2 Para que puedas expulsar una especie de luz que destruye sacos de oscuridad por así decirlo 2. De elementos todos son buenos contra este jefe Lo único que deberemos tener en cuenta es el mandoble Nos facilitará romper unos cristales amarillos que ocuparás para regenerar la luz Pero puedes romperlos con espada y lanza también 3. El jefe solo tiene una mecánica La cual consiste en que comienza a canalizar con los charcos del piso Y para detener este ataque Para enmovil al jefe deberás usar el catalizador para destruir estos charcos Una vez destruyas todo Mientras el jefe haga esto Se tirará al suelo y le podrás dar con lo que sea Materiales para subir talentos Antes de darte los materiales para subir los talentos de Yelan Nos gustaría que nos digas en los comentarios Que es lo que esperas de la actualización 2.7 El comentario más laqueado tendrá una sorpresa para el siguiente video Ahora vamos a darte la lista de total de todos los materiales que necesitas para subir a sus talentos Necesitarás esos materiales 18 insignias del recluta 66 insignias del sargento 93 insignias del oficial 9 enseñanzas de la prosperidad 63 guías de la prosperidad 114 filosofías de la prosperidad 18 escamas doradas Y 3 coronas Guías de farmeo para materiales de talentos Esa sección es un poco de lo mismo con los materiales de ascensión Necesitarás insignias En total necesitarás 18 insignias del recluta 66 insignias del sargento Y 93 insignias del oficial Para los siguientes materiales tendrás que hacer uso de tu resina y hacer algunos jefes Así que aquí te dejamos como hacerlo Para farmear las escamas doradas tendrás que derrotar a Azdaja Aquí te van unos tips para echarte a Azdaja muy rapidito Azdaja 1. Como primer tip lleva un buen healer o escudo Ya que Azdaja mete unas hostias que espantan 2. Si ves que el jefe te empieza como a empujar varias veces Aléjate Ya que al final hará un salto y te golpeará en área bastante fuerte 3. La clave con Azdaja es tratar de recibir el menor daño Y aprovechar cuando esté en la superficie Para darle con lo mejor que tengamos 4. Como último pero más importante Te recomendamos usar la opción de buscar jugadores para ser este jefe Hacerlo en grupos con más personas incrementará sus posibilidades de sobrevivir Y para farmear los libros de enseñanza de la prosperidad Para los talentos tendrás que farmearlos los días lunes, jueves y domingos Porque solamente estos días estarán abiertos los dominios de la mansión Taishan ¿Yeland es el mejor hidro del juego? Y bueno superapers como ven tienen mucho trabajo que hacer para conseguir estos materiales Para subirle tanto su nivel y sus talentos a la hermosa de Yeland Si tienes algunas dudas sobre donde y como conseguir algunos de los materiales mostrados en el video No te preocupes puedes preguntarlos en los comentarios y que con gusto te respondemos Recuerda que si necesitas alguna guía de farmeo de algún otro personaje No dudes en colocarlo en los comentarios que con gusto lo hacemos por ti Nosotros estamos para ayudar a jugadores principiantes y poco experimentados Para que puedan disfrutar del juego Podemos ayudarte en buldear a tus personajes Y como armar a los mejores equipos free to play Para que disfrutes mejor este jueguito Te estaremos colocando un video aquí que seguro te ayudará a mejorar en el juego Y disfrutes más Te esperamos en los directos para ayudarte Y sin más que agregar Gracias por ver el video Y nos vemos para la próxima superapers Bye bye